Primero, con su programa Startup Perú nos ha ayudado bastante a adquirir no solo lo que es la parte económica, no solo eso, sino también incluir la parte de lo que es mentoreo, tanto la parte legal, tanto la parte de comercio, la parte financiera, contabilidad. Fue una gran ayuda, además de las experiencias que escuchamos de los diferentes mentores. Innovadores, podcast del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Soy Brian Morales Guerrero, soy CEO de Sabio, además que soy investigador y desarrollador en Sabio. En esta edición conoceremos a Sabio, una FUC-TEC de la región Junín que produce alimentos derivados de microorganismos. Sabio es una FUC-TEC ya que utilizamos lo que es tecnología alimentaria. Actualmente estamos utilizando lo que es biotecnología de fermentación, en lo cual desarrollamos lo que son microorganismos para crear nuestra leche igualmente batidos. ¿Por qué batidos y leche? Quisimos lograr mediante la fermentación láctica de bacterias, lograr obtener el mismo sabor, en el caso de la leche, tener el mismo sabor, el mismo olor, las mismas características sensoriales que tiene la leche común. Y eso, la fermentación de bacterias nos ha ayudado bastante. Igualmente, en la elaboración de los batidos, quisimos igualmente fermentarlo mediante las bacterias lácticas y lograr que estas tengan unos nutrientes altos, casi similares a los nutrientes que tienen la comida completa, igualar. ¿Qué los motivó a acercarse al programa Proinnovate? Nosotros somos de la región Cunín y queríamos llegar a más lugares, ¿no? Luego escuchamos el programa de TARU Perú, de Proinnovate, cual bueno, participamos, ¿verdad? Y concursamos, igualmente ganamos. Y la diferencia de lo antes fue que ahora estamos en Lima, estamos también en otras regiones del Perú, viniendo a nuestros batidos. Eso no nos ha permitido llegar también a Biotienda en Lima y también estamos llegando ya a supermercados. Nuestros alimentos aumentaron hasta un 40%, aumentaron bastante. El incremento de empresas de Fugtet no se detendrá. Para el año 2050, producción de alimentos deberá aumentar en un 70%, ¿no? Para poder seguir ese ritmo de crecimiento. Y bueno, se calcula que en unos años más, digamos para el 2050, seremos casi 10 mil millones de habitantes. Ante esto, las Fugtets han ido creciendo, ¿no? Tanto crear nuevas proteínas, nuevas tecnologías alimentarias, quienes logran todo el problema. Y uno de ellos somos nosotros. Innovadores, podcast del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.